Do you notice on the beat? Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda A él te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda A él te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda A él te tiene seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa, que la noche es joven y el evo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentan No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bellaqueamos y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Espíame un snapchat, eso Un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoqué Porque yo y yo quiero comerte toda El te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda El te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Chichi, 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 chichi Contigo tengo fantasías de te la hay Esposas y correas a ver lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dice sentir nueve mil razones Tú todo late por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a Para mí Lo siento aquella noche que te tuve Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Contigo voy a toda Como quieras papi, rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo a uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a medias Tú me besas toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Vengo me meto Yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te besas toda Quédate conmigo y le picheo a toda Tú me dices bebecita y nos vamos a toda Va a comerte toda Va a comerte toda Yeah 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 Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah, 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 yeah Yo soy ese tatuaje Mami que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty So no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de lo polvo conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay Por qué volví Por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la Jeep Ponte en cuatro y no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby Tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami Cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Te toca a ti Romeo Dile Aventura Tú eres mía bebé Tú eres mía bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Tú eres mía bebé Tú eres mía bebé Tú eres mía bebé Vamos a hacerlo otra vez Hey Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Porfa miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si en la mirada matarán tan-tan-tan-tan Tú Market Ya no estaríamos vivos papi na' nana Cuando estamos acompañadasanding en la radio Bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Si en la mirada matarán tan-tan-tan-tan Tú εδώ, está llamo vivos papi na' nana Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho más, más, más Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, que importa Si la vida es una sola, que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, que importa Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Por qué nos importa? Por fin La nena de Argentina Por fin Lelele, baby Lelele, baby Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Hey Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Hey, 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 hey Ya Dios me perdona, falta tú Qué, 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 estoy borracho, borracho Ey, hey, 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 hey ¿Qué tú viste? No No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar. ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¿Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos? Dime después aquí. ¡Espera! ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale. ¿Quién es este cabrón? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.